FMEBA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. Y los primeros recuerdos son de mi residencia. Hice la residencia de pediatría en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora. Y bueno, el trabajo incansable del residente, las guardias, la relación con los compañeros que se transforman en tu familia. Y bueno, el cansancio, el desgaste físico, la satisfacción cuando lo podíamos sacar algún chiquito adelante. Y por ahí, bueno, las decepciones cuando no salían las cosas como uno quería. A pesar de los cambios, a pesar del desgaste, ya llevo 30 años como pediatra. Pero nada, es una especialidad que la volvería a elegir. Y la Federación, en realidad, la empecé a conocer cuando me instalé en Pellegrini, al empezar a trabajar en forma privada. Empecé a formar parte de la Federación. O sea que hace 27 años que formo parte de FMEBA. Al principio, sin tener demasiado contacto, porque estaba abocada a otras cuestiones de mi profesión. Y bueno, a esta altura, donde ya pasé por ahí por puestos de gestión y eso, y en esta oportunidad que me toca ser presidenta del círculo médico, empiezo a conocer más profundamente la función de FMEBA. Y a involucrarme un poco más. El recuerdo es lindo, cuando uno eligió esta profesión, sabía que iba a ser sacrificada. El desgaste de las guardias, yo no hice residencia de concurrencia del Hospital Carrillo, está en Fuerte Apache. Lo importante y lo reconfrontante era poder ayudar a la gente. El hecho de que la gente venía a buscar ayuda y le podías, aunque sea, solucionar un granito de eso que venían a buscar, porque tiene muchas necesidades, una zona con mucha necesidad. Y bueno, el hecho de poder ser atendido por alguien, que le preste atención, que le pueda tomar la presión, que lo esculte, la verdad que te reconforta a ellos, que sigan contentos, y a vos como persona. Tienes cosas que a veces te ponen mal por el hecho de todo lo que haces, y a veces no podés solucionar todos los problemas, no solo del punto de vista, digamos, profesional lo hacés, pero por ahí las trabas de las obras sociales y todo eso, que a veces te genera que tenés que hacer un montón de cosas para poder generarle algo al paciente. Pero bueno, al final del día, cuando te sentás y ves lo que hiciste, te reconforta, ¿sí? Yo creo que si uno tendría que volver a elegir, para mí esta es la profesión más bonita del mundo, y la volvería a elegir. Sí, al principio por ahí quizás, como todo médico joven, uno por ahí no está tan metido en su círculo médico, empieza muy de abajo, y cuando empieza a entrar en el círculo médico, empieza a cumplir funciones, por ahí uno empieza a tomar más conciencia de Femeva, o más contacto con Femeva, y bueno, yo creo que es una entidad que nos representa, que es importante estar bajo este paraguas que tenemos, no es lo mismo a veces poder, cuando vos estás por ahí ahora, que estoy en una función mucho más alta, sabés que si querés luchar algo, obtener algo, no es lo mismo ir vos solo, contra un molino de viento, un gigante, que por ahí Femeva tenés un respaldo atrás, donde tenés una cantidad de médicos de la provincia de Buenos Aires que te está respaldando, bueno, te cambia mucho eso, ¿sí? Te vas acercando más, bueno, uno también se pone en contacto con los consejeros que uno tiene, y bueno, eso también te va ayudando a entender que Femeva, que bueno, yo te digo, cuando uno es más joven, no lo entiende tanto, no lo ve tan así, y a la medida que uno se mete dentro de la función y va creciendo, ves que ese paraguas sigue. Femeva